Marcel, bueno, dos victorias consecutivas que le da confianza al equipo en las primeras posiciones de la tabla. Sí, sí, nos deja seguir pensando en que sí se puede, nunca hemos bajado los brazos y hoy volver al triunfo y volver a dos victorias consecutivas nos mantiene de cara en la pelea, entonces nada, ahora tenemos que visualizar esta semana que viene como si fuera la última y enfrentar a Heredia como si fuera el último rival. Marcel, su futuro, ¿qué opinas sobre su futuro? Porque hay muchas especulaciones, ¿qué puede pasar en diciembre? ¿Qué equipo puede ir? ¿Qué le dice Marcelo Hernández a toda la afición costarricense? Nada, hay que esperar, hay que esperar, el futuro cercano es que tengo partidos por disputar acá en Cartaginés, ya después en diciembre tomaremos decisión, no es un secreto de que ya puedo firmar contrato con otro club, pero eso es diciembre, estamos todavía en septiembre y tenemos...